En Durango rechazaron despenalizar el aborto. Decenas de mujeres que esperaban ceder a luz verde la iniciativa acudieron a Palacio a manifestarse, mientras la diputada de Morena, Marisol Carrillo, reprochó así a los legisladores que no respaldaron la iniciativa. Habíamos quedado en un acuerdo. Esto es de cobardes, esto es de mentirosos y mentirosas. Esto no se vale y vamos a seguir en la lucha. Y mi hermano dijo una cosa y no se apreten. Y ya no va a ser por mi parte. El Congreso va a arder. No quieren iconoclacia, la van a tener. No quieren tendederos, los van a tener. Aquí falta de criterio, pero sobre todo, que falta de palabra. Mañana el Congreso va a permanecer es madrada. Mañana, dicen Durango, pues veremos.